Si te gustan los accesorios te vas a divertir muchísimo en este vídeo, así es que continúa conmigo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a más un vídeo del domingo por este canal Y hoy decidí traerles un top 10, sí, top 10 de los accesorios que más uso, que son mis favoritos en mi colección, vamos a decirle Así es que les traje en orden de los que más uso a los que menos uso y solo puedo elegir dos, o sea, solo pude elegir dos de cada uno para mostrarles aquí, de cada categoría, vamos a decirle Así que este vídeo está genial como para inspirarse en los accesorios que ustedes tengan o que quieran adquirir o para saber más o menos cómo combinar, ¿por qué? Porque me puse un desafío, que es el siguiente, como traje dos de cada uno, por lo menos uno de ellos tengo que dejar conmigo para montar este outfit lleno de accesorios Por eso me puse una ropa toda negra para poder llenar de accesorios este outfit y vamos a ver qué sale de ese desafío, esperemos que salga bien Así es que vamos ya conmigo a este vídeo al primer accesorio Y nuestro primer accesorio que es lo que obviamente uso en todos y cada uno de mis looks Son zapatos, sí, tengo muchos por cierto y fue lo más difícil de elegir, solo dos Pero, hice ahí una categoría, qué sé yo, en fin, elegí el más nuevo que más me gusta y el que más me gusta su color, vamos a decirle porque es de mi color favorito Decidí traerles esta sandalia lila con tiras, que tiene el taco un poco más bajito y grueso, que muchísimo yo usé y sé que voy a usar muchísimo todavía Además de ser mi color favorito, es súper cómodo, así es que me encanta esta sandalia Y como número dos, esta sandalia, que es mi zapato más nuevo, vamos a decirlo, uno de los más nuevos Pero me encanta su color, es tan divino y ya usé increíblemente en muchísimos outfits Y me parece genial para combinarse y compararle un pop of color a cualquier outfit Así es que entre estos dos zapatos, entre estos dos zapatos que fue los que elegí traerles a ustedes En esta categoría me voy a quedar con este outfit Y nuestra categoría número dos de accesorios va a ser aros Sí, porque el siguiente accesorio que más uso después de los zapatos son los aros Puede que me vaya sin cartera pero sin aro no Así es que decidí traerles dos Uno, súper más llamativo Que es este, que siempre suelo usar tipo en casamientos, en algo de los que quiero llamar la atención Creo que en mi cumpleaños ya usé una vez también Es divino, es súper vigilia pero está intacto y me encanta Y después estos que son tipo cadenitas Que también me encantan y son mucho más usables en el día a día Y para este outfit decidí usar estos Así que ya me voy a poner aquí Listo, estamos entonces ya con aros en este outfit En nuestra categoría número tres están las carteras Que fue otra categoría que me fue súper difícil elegir Porque tengo muchísimas también y me encantan la mayoría Pero les voy a decir traerles algo más diferente Esta cartera que es estampada y tiene un montón de detalles diferentes Me súper encanta Y esta cartera que también es súper diferente Y tiene detalles más en tejido natural Y es súper honda grano Y es mucho más grande, está más chiquitita Pero en fin, me encantan las dos Pero para este outfit creo que esta combina mejor En nuestro top cuatro o número cuatro de accesorios Están los pañuelos También me fue difícil elegir porque amo los pañuelos Los que me conocen saben que amo los pañuelos Pero últimamente me han dado gustando demasiado este Que es uno de los más nuevos La verdad era de mi mamá y me regaló Y me encanta este verde que tiene Así es que es uno de los más nuevos y más favoritos del momento Y después les traje este que es más grande Se puede usar de muchas formas diferentes Y es una onda medio playera también Tiene estrella de mar y así Y me gustan sus colores La combinación de color verde y celeste Con esos tonos terrosos Me encanta también este Pero creo que para este outfit que estamos construyendo juntos Este queda mejor Así es que este va a ser el elegido Y en nuestro top cinco Están las cadenas Si no soy tanto de usar cadenas Últimamente estoy usando un poco más Así es que les traje aquí mis dos favoritas Que son esta Que es un poco más gruesa y más llamativa En color plateado Saben que uso más plateado que dorado Y después está esta que es un poco más finita También el color plateado Se usan en ocasiones diferentes obviamente Y también se pueden usar juntas Lo que es genial Pero para este look decidí elegir esta En el número seis Que es el siguiente que uso más Son las pulseras Sí Uso más cadenas que pulseras Pero en fin A veces uso también pulseras Es decir, traerles estas dos Esta es un poco más Vamos a decirle Pesada Porque es más gruesa Y es tipo un clavo Me encanta La verdad Uso más en ocasiones casuales Vamos a decirle Y esta es un poco más delicada Y me encanta también Pero uso más Como ya les dije En 15 años, casamientos, etc Y para este look Creo que esta va mejor Así es que vamos a ponernos ya Aquí 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 Lista En nuestro top 7 Creo que ya es Están los lentes de sol No uso tanto lentes de sol Porque tengo O sea, uso lentes con grado ¿Verdad? Entonces los lentes de sol? Entonces los lentes de sol Generalmente mando a ser Con graduación también Pero ahí tipo Tienes uno Y ese usas Así es que también Me gusta variar Por eso tengo otros Que son mis favoritos Y uso cuando me pongo Lentes de contacto Así es que Aquí están los dos favoritos Este negro Más cuadrado Más grande Y este beige Un poco más chiquitito La verdad Me encantan los dos Amo los dos Uso muchísimo los dos Pero para este look Ya que es todo negro Creo que este Va a quedar mucho mejor No me pongo Porque no van a ver Mi rostro Así es que voy a poner Aquí por mientras En el top 8 Están los accesorios De cabeza Puse sombreros Pero pueden ser Otras cosas Así es que decidí Traerles Este Kepi negro Que super Está usando ahora Está super en tendencia Una verano Y también se puede usar Mucho en el invierno Y también les traje Mi sombrero favorito De todos Este negro Que muchísimo uso Más todavía En el invierno Que en el verano Y me encanta Saben lo que yo amo Estas cosas Pero para este look Creo que Este Kepi no va a quedar Tan bien Así es que decidí Colocar el sombrero Por más que tenga Un zapato abierto Abajo En fin Este look No sé cómo va a quedar Puede que me quede Un poco payasa Puede Pero en fin Decidí colocar Este sombrero En nuestro top 9 Están los anillos Sí No soy mucho De usar anillos Principalmente ahora En esta época Que tenemos que Lavar la mano Cada tanto Así que no me parece Una buena idea Usar anillos Pero Sí uso a veces Así que les traje Los que más uso Este que tiene una G No sé si se ve La verdad Pero es una G Plateada De Garay De Leti Garay Ese es el que más uso La verdad Y después está Este Que es un poco más Con piedritas Y qué sé yo Espero que se vea Que ese sí uso más Así como les decía En eventos Un poco más Elegantes Vamos a decir Y creo que para este look El que más combina Es este Así que vamos a ponerlo Ya aquí Y así se queda Y nuestro top 10 O sea El que menos uso Vamos a decirles Son los cintos Así que decidí Traerles dos aquí Uso también a veces Pero En fin Uso menos La verdad Y no tengo tantos Como el resto De los accesorios Pero les traje Uno de mis favoritos Este negro Que uso con Todo lo que hay En el caso Que tenga que usar cinto Porque es Simplemente negro De cuero Tiene estos detalles Pero no ni se ve Y tiene una hebilla Más cobre No va ni al dorado Ni al plateado O sea Se queda en el medio Súper genial Y este Es súper llamativo Y combina más Con mis outfits Más coloridos Con los que son Más claritos Así es que Súper uso también Y creo que para este outfit Que ya está todo negro Es mejor seguir nomás Con el negro Así es que vamos a quedarnos Con este Y bueno Estos fueron todos Los accesorios Monté más o menos Un look Con ellos Y les voy a dejar Con una vista General del look Cuéntenme aquí abajito Que les pareció La idea La verdad Me combina mucho Medio que la parte de abajo Verano La parte de arriba Invierno Pero en fin En general Creo que no está tan mal Pero contame tu opinión En los comentarios Y bueno Entonces Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si tienen otra idea De otro top 10 De que puedo hacer Cuéntenme aquí abajito En los comentarios Porque quiero empezar Una serie de tops 10 En este canal Así es que Si tienes alguna idea No te olvides De dejarme en los comentarios Y también No te olvides De dejarme un like Si te gustó el video De este lado Y suscribirte al canal De este lado Para no perderte Ningún video De domingo Espero que te haya gustado No te olvides De compartir Con tus amigos Y nos vemos El próximo domingo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!